El fin de semana, el diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobi Arcos, denunció un atentado que sufrió al aspirante de su partido a la presidencia municipal de Tancanguitz, Jesús Manuel Cruz Mendoza. El legislador de Movimiento Ciudadano dijo que el dirigente de su partido en Tancanguitz fue baleado por un delincuente solitario quien hizo varios disparos, afortunadamente sin dar en el blanco. La víctima señala que el presunto autor intelectual del atentado es un exalcalde. Gobi Arcos informó que la denuncia penal ya fue interpuesta en la Fiscalía y pide que la autoridad actúe de inmediato ya que la vida del aspirante a la alcaldía de Tancanguitz corre peligro. Bueno, el jueves 17 de septiembre fue agredido a balazos de nuestro coordinador municipal en Tancanguitz, Jesús Manuel Cruz Mendoza. Afortunadamente el sicario falló en su intento y abandonó el arma, la motocicleta y salió salió huyendo, pero lo que sí quiero destacar es que las amenazas son latentes. Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestro compañero porque es un fuerte aspirante a la presidencia municipal de Tancanguitz. Y Manuel Mendoza ha señalado directamente, directamente como posible y presunto autor intelectual de este intento de homicidio a José Guadalupe Aguilar, expresidente municipal PRI. Esto es un asunto, por lo tanto, muy muy delicado que viene a empañar el proceso electoral apenas iniciando la fecha formal oficial del arranque del proceso. Bueno, pues por supuesto que hemos solicitado la intervención directa del fiscal general del Estado para darle seguimiento, se integre la carpeta de investigación y se proceda a dar con los responsables. Es más, al día siguiente de los hechos aparecieron por todo el pueblo manifiestos que dicen, ha llegado la hora de la limpieza social. Los tenemos en la mira, todo malparido que encontremos después de las 10 de la noche y no respondemos si caen inocentes. No los queremos ver en la calle repartiendo ni engañando a la gente, asegurando que son un verdadero cambio. Luego agrega el manifiesto, Movimiento Ciudadano, hagan algo productivo, juicio y muerte. Llegará la hora de nuestra cacería inicial. Piden que no haya gente en las calles después de las 10 de la noche y que van a proceder precisamente en contra de nuestros candidatos. El asunto es, por lo tanto, muy, muy delicado porque es directo y en función precisamente de los trabajos políticos que hemos venido desarrollando en ese municipio. El afectado señala como presunto responsable de este intento de homicidio al expresidente municipal priista José Guadalupe Aguilar. Kobe Arcos dijo que esta situación ocurre a unos días de iniciar en San Luis Potosí el proceso electoral 2021 que ya se ve empañado. En entrevista, el líder de Movimiento Ciudadano en el Estado, el diputado Eugenio Gobe Arcos, dijo, queremos ganar con votos y que las elecciones sean democráticas. Más adelante señaló que el hermano de Jesús Emanuel se encuentra desaparecido. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7